El sábado 19 de septiembre a las 18, llega el evento solidario del año. Un Sol para los chicos, emisión especial. En estos momentos tan difíciles, nuestra ayuda no puede faltar. Acompáñanos a colaborar con los que más necesitan, junto a grandes artistas. No te pierdas, Un Sol para los chicos, emisión especial. Sábado 19 de septiembre a las 18, por el 13.